Brutal ataque de perros a una mujer. Perdió la vida esta mujer luego de ser atacada por tres pitbulls. Sí, es la información que circuló. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo vamos a contar detalle por detalle. Causó estupor la muerte de esta mujer de 85 años, que tras caer por una escalera de su casa fue atacada por tres perros. Sí, rectificamos ahí. De raza Rottweiler. Rottweiler, de casa Rottweiler. La mujer es lo que dicen, que convivían en la misma vivienda y la mujer era la dueña de los perros. El sábado cerca de las 22 ocurrió esto, cuando justamente la mujer se disponía a salir a una fiesta familiar junto a su hija y una adolescente. Según el relato oficial que recibió Canal 7, Noticiero 7, el mediodía, todo comenzó con la caída de la mujer cuando bajaba la escalera de su casa ubicada en calle Roca, 4315 de Guaymallén. Según el relato que dieron testigos a la policía, quedó tendida en el piso, indefensa, y fue atacada por los tres animales. Sufrió heridas graves en el cuello, en la cara, y esto le provocó la muerte en el mismo lugar. Familiares y vecinos que acudieron en su auxilio no pudieron impedir las mordeduras. Cuando llegó a la casa, el equipo médico del Servicio Coordinado de Emergencias contactó que ya no tenía signos vitales. Lo raro de todo, que eran perros de ellas, la conocían. Habrá que ver qué fue si los gritos del momento, cuando cae la mujer, los animales se han asustado y a partir de allí viene el ataque. Pero se está investigando o tratando de conocer por qué le atacan estos tres perros a su propia dueña. Hablamos de esta situación con el veterinario Sergio de la Torre, quien se mostró sorprendido por el brutal ataque de estos perros a su dueña, una persona con la que convivían en el mismo domicilio. Esto decía el profesional. Este accidente que lo que me cuentan es que era intrafamiliar y que la mujer se cayó a las escaleras y lo atacaban los perros, ay, me cuesta, me conmueve, porque el perro de la casa generalmente no ataca porque sí. A mí me pone así. Lo que sí hay que tener claro es una cosa. Esos perros seguro antes gruñían. El perro que gruñe te va a morder. El perro que gruñe te va a morder. Y si hay niños de menos de 12 años, chicos de menos de 12 años, son potencialmente peligrosos el perro que le gruñe. El perro de más de 20 kilos es potencialmente peligroso. Más de 20 kilos con niños de 12 años o de gente mayor de 75 años. Porque la gente mayor no se puede defender. Se cae al piso y no se puede defender. Esa es la realidad. Los niños también son vulnerables por el peso y por el tamaño. Cualquier perro te ataca porque a veces tienen... Hay una carga genética que tienen predisposición a atacar. Y hay una carga de a veces que las situaciones se dan de que dos o tres perros se empatotan y te atacan. ¿Qué hacer cuando ataca un perro? ¿Qué es lo mejor para defenderse? Yo creo que primero hay que gritar. Cuando te ataca un perro, gritar, alertar a los vecinos de lo que está pasando. Gritar y mucho. Y hasta el mismo perro lo paralizás gritando. Ofrecer el antebrazo, ofrecer lo que tenés en la mano, quedarte quieto y gritar. Cuando vos gritás, alertás a los vecinos y ahí salen a defender. Y no caer, digamos. Y no caer. Si te caes al piso, sos muy vulnerable en el cuello y la cara. La raza más mordedora en Mendoza es el ovejero Lehmann. Segundo el Rottweiler. Tercero los Pitbull. Pero hay un signo característico y que la gente lo entienda. Perro que gruñe va a morder.